HAN PASADO MUCHOS AÑOS DESDE QUE TE PERDÍ YO NO SÉ LO QUE ME HICISTE TU VIDES DENTRO DE MÍ YO NO SÉ LO QUE ME PASA QUE NO TE PUEDO OLVIDAR MUCHAS VECES YO HE TRATADO Y NO LO PUEDO LOGRAR YO MALDIGO AQUEL MOMENTO QUE TU ME DISTE A PROBAR AQUEL DULCE DE TUS LABIOS QUE NO TE PUEDO OLVIDAR UN DÍA YO ME FUI MUY LEJOS PARA PODER TE OLVIDAR PERO TODO HA SIDO EN VANO Y HOY TE QUIERO MUCHO MÁS MUCHO MÁS MUCHO MÁS MUCHO MÁS MUCHO MÁS DENTRO DE MÁS MUCHO MÁS MUCHO MÁS UN DÍA YO ME FUI MUY LEJOS ME FUI MUY LEJOS PARA PODER TE OLVIDAR PERO TODO HA SIDO EN VANO Y HOY TE QUIERO MUCHO MÁS UN DÍA YO ME FUI MUY LEJOS PARA PODER TE OLVIDAR PERO TODO HA SIDO EN VANO Y HOY TE QUIERO MUCHO MÁS 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 EPS MÁS